Oye, por fin pescaron a Andrés Roemer. Sí. Andrés Roemer ha sido arrestado en Israel. Hoy lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Como un comentario al margen, ¿no? Porque estaba hablando de que a Tomás Herón no lo extradita, que qué son malos en Israel. Y dijo, bueno, a ese señor ya lo van a extraditar, lo cual no es cierto todavía. A Roemer lo arrestan para ver si procede una extradición. ¿Quién es Roemer? Es un escritor académico, ex cónsul general de nuestro país en San Francisco, California, ex embajador ante la UNESCO, que es la Organización de la Educación, Ciencia y Cultura de Naciones Unidas, y fue funcionar en los gobiernos de Salinas, Cedillo y Peña Nieto. Se fugó de México a principios de 2021, meses antes de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitiera la primera orden de aprehensión en su contra por los delitos de violación, abuso y acoso sexuales. Ahora, este señor desde 2019 había habido denuncias por el mismo asunto, pero anónimas. Entonces, cuando es anónimo, pues la autoridad no puede hacer gran cosa, ¿no? ¿Quién denuncia? Pues no sabemos. Sin embargo, en febrero de 2021, una chica llamada Itzel Snaz, bailarina, tras una investigación interna que se realizó en Teba Azteca, pues decidió hacer pública su acusación, y después otras cinco mujeres dijeron, a mí también me agredió sexualmente Andrés Roemer. Hasta la fecha han sido como 61 las mujeres que lo han acusado. Pues el señor aprovechaba su poder, la influencia que pudiera tener mucho a poco o nada, y la sabía usar para hostigar a chicas, porque el cuate tenía un cargo, un puesto, un programa en TV Azteca, escribía columnas, creo que en el Universal, etcétera, etcétera. Bueno, se fue a Israel, no hay que olvidar que su papá, su abuelo, era un austriaco que llegó a México ahí en la década de los 30's, de judío. Bueno, entonces solicitó asilo, sin embargo, hoy fue arrestado, está llevado a una cárcel ahí, no sabemos qué va a pasar, enfrenta cinco órdenes de aprehensión en México, hay varias solicitudes a Israel para que lo extraditen, pero aquí hay un pequeño problema. Meco nunca firmó un tratado de extradición con Israel. Entonces, número uno, problema número uno. Y, aunque no exista un tratado, Israel sí permite la extradición de las personas cuando cree que hay un delito muy grave, cuando cree que se va a juzgar con justicia a la otra persona en el país que solicita el delito. Que no habrá tortura. Que no habrá tortura, algo que me ocurre, ¿cómo se le puede ocurrir a estos señores de Israel esto? ¿Ya lo es el presidente? ¿No hay tortura ni corrupción? ¿O me equivoco? No, 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 así lo dijo, ya lo dijo. Ahora, quien le quiera cree que le crea, ¿no? Ahora, el hecho es que no sabemos si Roemer está viviendo desde principios de 2021 como un mexicano o como un ciudadano Israel, porque Israel tiene una ley que es la ley del retorno, que a personas de origen, de descendencia, ascendencia judía, les permite solicitar la ciudadanía. Entonces, no sabemos. No se sabe. Yo, por más que traté de averiguar, nadie sabe, nadie supo. Pero, a ver, lo que es un hecho es que él vivía en Israel no escondiéndose. De alguna manera... No, estaba en la gran vida. Él seguramente ya había hecho su trámite o algo. Algo él ya había adelantado previendo esta circunstancia. Estaba en la gran vida porque desde hace años empezó a depositar millones de pesos y millones de dólares que nadie sabe bien a bien de dónde salieron. Él tenía una organización civil que parece que por ahí vino la lana, no de lucro, y empezó a depositar dinero en diferentes lugares del mundo. En Panamá, ya sabes, estas cosas que cuando te quieres fugar o esconder, te preparas la lana ahí, ¿no? Las extradiciones deben ser por delitos graves reconocidos. Crímenes contra la humanidad, amenazas contra la seguridad nacional. A menos de que Römer diga, pues, extradítenme porque soy inocente. Él ya está jurado y perjurado. Ha subido videos donde es inocente, dice. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. La pregunta es si será o no, porque no sabemos si está en calidad de israelí o de mexicano. Y otra cosa, se dice, se comenta y se rumora que Römer cuenta con el apoyo de israelíes muy influyentes. Pues, Israel siempre le va a agradecer que como embajador de México ante la UNESCO, votó sin la autorización de sus jefes a favor de una resolución sobre la preservación del patrimonio cultural y religioso en Jerusalén, favoreciendo a Israel, lo que le valió que lo corrieran fulminantemente del cargo en octubre de 2016. Porque lo que se buscaba y se aprobó con esta resolución de UNESCO, es que el patrimonio cultural y religioso en Jerusalén Oriental no solamente era de los judíos, sino de los musulmanes, de los cristianos, de todo el asunto. Entonces, la pregunta es, ¿regresará o no regresará Andrés Römer? Yo lo he tratado muy poco, lo vi pocas veces, creo que lo entrevistamos un par de veces, porque no hay que alegar que es un cuate muy inteligente. Sí, sí, sí. Tenía una carrera muy brillante, estudios académicos muy brillantes. Tenía esta idea de la ciudad de las ideas que hacía cada año en Puebla. Era un grupo promotor de la cultura, pero parece que no sabía controlar... De acuerdo a sesenta y tantas chicas, no se va a controlar sus... Impulsos. Sus más bajas pasiones. Así dicen las telenovelas, ¿no? Sus más bajas pasiones. Bueno, vamos a ver. Digo, me llama mucho la atención que no se estaba escondiendo y... ¿Para qué te va a esconder? Pero, a ver, precisamente, como dices, es un tipo inteligente y con recursos. Yo lo que creo es que él escogió a Israel deliberadamente por esta relación afectiva, por el origen de su abuelo, y porque seguramente sus abogados o alguien le aconsejó hacer algún trámite que, previendo una circunstancia como esta, le diera cierta protección. Entonces, el que lo hayan apresado en Tel Aviv no quiere decir estoy totalmente de acuerdo contigo que mañana se va a subir un avión y lo van a mandar para acá, ¿eh? Ahora, hay otra cosa. Él se fotografió hace años en Tel Aviv, que es una ciudad fantástica, divertidísima, de gran ambiente, la verdad, como es riquísimo. Se fotografió en Tel Aviv en una calle que existe, que se llama Andrés Roemer. Ah, caray. ¿Algún antepasado suyo? No. Dicen, dicen que en agradecimiento a su actitud en la UNESCO de Israel, nombró una... Es una callecita de una manzana, ¿no? Pero se llama Andrés Roemer, ¿no? Yo no tengo ni una perrera en mi nombre, incluso. Y ahí dice Andrés Roemer, lo chequé, me metí a Google Maps, a ver, puse Andrés Roemer de Tel Aviv, y ahí está una callecita de una manzanita, pero se dice que en agradecimiento. Entonces, si le están muy agradecidos... Lo van a proteger. Capaz que lo que está haciendo el gobierno de Israel es mero trámite. Sí. Ya lo restamos, el Poder Judicial va a tomar el caso y va a llegar a la situación de que México no puede garantizar un juicio justo porque, Mico, hay violaciones constitucionarias a los derechos humanos. Bueno, nos violan el derecho a la salud, a la información. Digo, ¿cuántos derechos nos violan la tortura? Y hay una gran corrupción en el sistema judicial. No va para allá. Y si ya hizo el trámite de ciudadanía, como seguramente ya lo debe de haber hecho, aparte lo van a asumir como uno propio y no... O sea, lo juzgamos aquí. Yo veo muy difícil que lo vayan a... Yo también. Yo lo veo complicado. Con cualquier país con quien no hay un tratado de extradición es mucho más complejo el... Lo que se me hace tan ridículo y tan idiota y tan estúpido es que México no tenga un tratado de extradición con Israel. Sí. Sí, claro. Y no lo tiene con un bolón de países. Lo tiene con ciertos países donde si depositas un millón de dólares, te dan pasaporte de ese país y no te extraditan, aunque haya tratado de extradición. Pero México no tiene... Israel, que yo sepa, no tiene esa regla. O sea, no, que si deposito el millón de pesos, no sé cuántos millones se los deposita en Israel y dan su pasaporte. No lo sé. Pero sí se ha estado dando la gran vida. ¿Por qué lo... No se ha escondido. Peor todavía. Ya lo acusó una chica en Israel de haberla acosado sexualmente en un bar en Tel Aviv. Parece que este tipo no sabe... Tiene problemitas. Dijo, ¿cómo puedo decir? No sabe cómo guardar sus bajas pasiones. Otras cosas también, digo. Ya es un problema grave. No, es que es un tipo... Obviamente es un enfermo mental. Es un psicópata. O psicópata o... No sé. No soy psicólogo ni psiquiatra, pero sí tiene una enfermedad... Tiene una enfermedad. Donde ya más de 60 chicas te acusan. Te vas a refugiar a otro país y ya te acusó una chica de ahí. O sea, estás huyendo y todavía lo... O está buscando que lo meta en una cárcel allá. Allá. No, no. Qué tipo, ¿no? Qué lástima. Qué desperdicio de talento y de inteligencia. Sí, porque es un tipo brillante. Sí. Lástima. Por no controlar la hormona. La hormona le ganó a la neurona. Mensajes.